En su llegada a Chile, los álamos fueron dispersados en Chile y ahora actualmente se van a encontrar en diferentes zonas de afroclimática. Podemos encontrarlo desde el norte, desde Caspana, Atacama, hasta el lado General Carrera, en el sur. Como les digo, y quiero recalcar eso, en una diversidad de condiciones de afroclimática, de condiciones de suelo y clima. Las poblaciones naturales de las especies de álamos son del hemisferio norte y si bien estas condiciones, si las traslapamos, las condiciones de suelo y clima, al hemisferio sur, podemos ver que las zonas potenciales de crecimiento son en Chile, Argentina, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda y algo de Sudáfrica. Ahora, álamos, estamos hablando de 32 especies diferentes. Aquí voy a mostrar algunas que tienen importancia respecto a temas económicos, productivos. Por favor, les agradecería que se fijaran las zonas geográficas donde proceden, las formas, en este caso hojas y el árbol, para que vean algunas diferencias, para que entiendan un poco la diversidad de lo que es el género populus. Este es otra especie, populus deltoides, perdón, la anterior era populus trichocarpa, este es deltoide, populus balsamíferas, zonas muy frías en Norteamérica, populus nigra varitalica. Esta es la típica variedad o especie de álamos que se encontraba muy inserta en la cultura del campo chileno. El álamo lombardo, que es proveniente de zonas mediterráneas, Europa, algo aparte de Asia. Póbulus alba, también se presenta acá en Chile y es muy fácil de reconocerlo por el embés blanco que tiene en la hoja. Póbulus eufrática, si bien no tiene una gran importancia económica a nivel mundial, sí es interesante con respecto a los programas de mejoramiento genético, porque esta especie es la zona donde crece, bueno, esta es parte del desierto de Gobi, es una especie que resiste mucho la carencia, la falta de agua. Ahora, esta gran diversidad genética posibilita el tema de generar híbridos. Este es un gráfico que muestra las diferentes especies de álamo y las formas que se pueden hibrizar en forma natural entre ellas, y esto lo que permite generar son variedades híbridas. Entonces nosotros bien no deberíamos llamarlos álamos, deberíamos llamarlos variedades híbridas de álamos. Si las variedades provienen de especies que son tanto de Europa como, en este caso de Norteamérica, o de América, son variedades denominadas euroamericanas, o variedades que son solamente de especies que vienen de, en este caso de Norteamérica, son variedades interamericanas. Ahora, los álamos son dioicos, quiere decir que tanto existen las flores femeninas y masculinas, están separadas entre las variedades, por lo cual vamos a tener variedades que son hembras, las que generan la pelusa, que se dé mucho en los meses de noviembre, y variedades macho. La propagación comercial de álamos es a través de reproducción vegetativa, principalmente a través de estacas o catins, no más de 30 centímetros de largo, o varas de 5 metros, pero cuyo propósito final es el mismo, de generar después de un árbol. Ahora, en Chile, como les dije anteriormente, álamos está muy inserto en la cultura campesina, en el campo, pero la opinión general que tiene la gente, piensa que álamos es solamente para la producción de fósforo y que es una madera de muy mala calidad, pero eso es un tema de desconocimiento. La diversidad de álamos permite generar diferentes productos. Esto es una plantación comercial actualmente cerca de la ciudad de Parral, de la empresa agrícola forestal El Álamo, cuya esquema de plantación de 6 por 6, estamos hablando de casi 300 árboles por hectárea, genera una rotación de madera aprovechable en 12 años, que a diferencia en pinos radiatas, estamos hablando casi de 22 años. Casi un mismo volumen de aprovechamiento de madera. Las variedades actualmente utilizadas en Chile se basan en tres especies, principales, populus negras, populus trichocarpa y deltoides. Y estas son las cinco especies comerciales, hay muchas más, pero estas son las principales. Variedades la I.214, I.488, NNDB, Rolando, también conocido como Harvard y Luis Avanzo. Ahora, la única variedad de estas, macho, es Rolando, el resto son todas hembras las que produce esta pelusa. Y el foco para estas variedades ha sido madera adobinable, con la cual láminas, chapas, con la cual se producen los fósforos, paletas de pintura, palos de laudo, embalajes de alta calidad. Aquí hay un tema, se utiliza mucho por la inocuidad que tiene la madera de álamo, con respecto a otras especies. Y también para productos de madera cerrable, beans, paletas, cajas de frutas de exportación. Esto es lo principal. Ahora, estas variedades tradicionales fueron desarrolladas en Italia, en el norte de Italia, en la zona de Casale Monferrato, pero en el CESCA, en la década de 1930. Y posteriormente fueron dispersadas en distintas partes del mundo, Chile, Argentina, pero con el propósito principal de utilizarlas como cortinas cortavientos. Ahora, como unidad, como centro tecnológico, nosotros pensamos iniciar el trabajo en Álamo por una necesidad, al final de la época, de la época de los 90, de la década, había un programa de CONAR de diversificación forestal, en el cual buscaban nuevas oportunidades de nuevas especies para diversificar la matriz, no solamente pino y eucalipto. Con respecto al tema de plantaciones industriales, los álamos, las variedades de álamos, tienen un potencial de crecimiento en zonas de suelo y clima, en los cuales pino y eucalipto no tienen buenos crecimientos. Se pensaba en agricultura, como muy bien lo decía Francisco en las palabras del inicio, está muy inserto el álamo en el campo. Se utiliza mucho en diferentes, en el centro de Chile, agroforestería, mezclar plantaciones de álamo con cultivos agrícolas. Y medioambiente, otro tipo de modelos orientados a lo que se denomina como la fitoestabilización, fitorremediación de pasivos ambientales, que se utiliza mucho en otras partes del mundo. Por estos motivos iniciales fue que iniciamos el trabajo de introducción, desarrollo de nuevas variedades de álamos para Chile. Este trabajo empezó en el año 1999 al 2001, en el cual los procesos tradicionales de mejoramiento genético, los cuales de las poblaciones naturales se buscan árboles plus para poder obtener padres y desde ellos realizar cruzamientos y a su vez obtener progenias, las cuales se evalúan después en ensayos de campo. De ese modelo fue el trabajo de una cooperativa de mejoramiento genético de la Universidad de Washington, del cual la Universidad de Talca fue miembro. Esta cooperativa recolectó árboles plus de diferentes partes de poblaciones naturales de álamo, diferentes partes del mundo, y generó una base genética de progenia de, estamos hablando, más de 15.000 nuevas variedades experimentales. Ahora, la Universidad de Talca, como fue miembro de esta cooperativa de mejoramiento genético, permitió traer a Chile alrededor de 2.400 nuevas variedades experimentales. También se aprovecharon de traer catálogos comerciales, tanto de Europa como de Estados Unidos, todo acá a la Universidad de Talca. Se establecieron cuarentenas muy seguidas rigurosamente por el Servicio Agrícola y Ganadero. Después de una temporada de crecimiento, un año, podríamos, estas nuevas variedades, sacarlas a campo. Bueno, aquí hay algunas fotografías sobre el trabajo de introducción de catálogos comerciales. Y todo este material, después de cuarentena, fue puesto en viveros para su masificación y después preparación para, a través de la metodología de reproducción vegetativa, estacas principalmente, para poder disponerla en diversos ensayos de selección desde la ciudad de Arrancagua hasta Valdivia. Ahora, esta introducción de material y los establecimientos de los ensayos y evaluaciones en terreno fueron financiados a través de tres proyectos FONDEF que obtuvo la universidad. Proyectos que duraban con financiamiento durante tres años. Nosotros podemos, Francisco postuló y se adjudicó tres proyectos consecutivos con respecto a selección de estas variedades. Ahora, y fueron dispuestos en una zona afoclimática donde existe el mayor potencial de crecimiento para variedades de ánamo. Diversos tipos de ensayos de selección fueron establecidos. Al principio, ensayos que se denominan de determinación inicial, muchas variedades, en un espacio muy reducido, pocas repeticiones. Y de las variedades que se iban seleccionando, las mejores variedades pasaban a otro nivel de ensayo que se denominaban ensayos de candidato. Más variedades, o sea, menos variedades, más espaciamiento, más repeticiones, hasta llegar a un nivel que actualmente estamos terminando, que se llaman los ensayos de desempeño clonal, que ya son con esquemas comerciales de plantación y muy pocas variedades. En sí, bueno, las variedades que nosotros les mostré, bueno, les voy a mostrar un poco más adelante. Ahora, todos estos ensayos se obtuvo una gran información, las sométricas sobre todo, altura, DAP, DAP y altura, perdón, están al revés, con lo cual permitía poder hacer estimaciones volumétricas de rendimiento. También, por supuesto, se hicieron varios estudios de suelo, se tomaron muestras de madera, se estudiaron las principales placas de enfermedades que en ese momento tenían los género populus acá en Chile, problema. roya, por ejemplo, que hubo un hongo que ataca a hojas y también a algunos insectos, pulgones. Se hicieron estudios de las propiedades físico-mecánicas de la madera obtenida de los ensayos. Todo al final se generó, se pudo obtener una gran base de datos de información, la cual, esto voy a ir un poco más rápido, pero esta es una de las capacidades principales que tiene el centro del análisis genético-cuantitativo de la información. A través de un proceso de selección muy riguroso, por detrás hay una estrategia de selección con respecto a este material, se pudo obtener, permiso, un poco más rápido, esto, esto es lo importante, ranking, aquí está rankeado el comportamiento de las variedades en diferentes condiciones afroclimáticas. Este es un ejemplo específico de una zona, allá en Jumbel, pero hay distintos rankings y esta información nuevamente pasa por otro filtro para poder determinar qué variedades son las más óptimas para diferentes condiciones afroclimáticas, pero la estrategia inicial que tuvo el centro de selección está orientada a obtener variedades que nosotros denominamos plásticas, es decir, que tienen un comportamiento productivo muy similar en diferentes condiciones afroclimáticas. Este es el primer ciclo de selección. La idea es que el trabajo futuro del centro va a ir enfocado a variedades mucho más específicas, de acuerdo a condición y a producto comercial. Ahora, en líneas generales, para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, esta es la zona Coenco, cerca de Rancagua, esta es una variedad típica, la I-214, y al lado pueden ver una de las variedades experimentales del centro. Ahora, esto es un rebrote de tres años de edad y una condición de suelo muy específica, una alta napa freática, suelos muy buenos, una condición muy especial, pero aquí se puede ver el potencial de las nuevas variedades de la universidad. Y también en la imagen del centro, las variedades que están detrás, bueno, si la variedad de la universidad está un poco más hacia el frente, pueden ver las variedades, esto es la variedad de Rolando, conocida también como Harvard, pero ustedes pueden ver la diferencia en tanto volumen, forma, bueno, disposición de rama, que es muy importante en el caso de madera adobinable, y hoja. Esta es otra variedad, este es un ensayo que está establecido en terrenos acá al sur de la universidad, suelos arcillosos, muy complicados, muy pesados, pero con disponibilidad de agua. Este es el rebrote, esta es otra variedad, este es el rebrote, un rebrote que tiene un año de crecimiento, este es el mismo rebrote al segundo y tercer año. Al tercer año, 18 metros de altura, con un DAP, un diámetro, a la altura del pecho, de 26 centímetros. Estos esquemas de plantación son de alta densidad y corta rotación, pensado en la producción de biomasa con fines energéticos. Ahora, la orientación que nosotros queremos dar para estas variedades, bueno, lo tradicional que se sigue haciendo acá en Chile, pero también la producción de biomasa con fines energéticos, o para productos de ingeniería. Estos son productos reconstituidos, los cuales se descompone, se rearma la madera, los trozos, los rollizos, se hacen ojuelas y se reintegran en diferentes tipos de productos. Estos son vigas, denominadas PSL, vigas doble T, tableros USB, tableros con chachapado y son vigas laminadas. Todos estos productos son factibles. Esto se hace en Norteamérica con madera de álamo. En Chile se están empezando a hacer vigas doble T y, por supuesto, se hacen tableros USB. Este es nuestro foco, lo que nosotros pensamos, que es lo que se puede hacer con la madera de álamo hacia el futuro. Productos de mayor valor agregado y de alta calidad. Todos estos productos fueron elaborados con madera de álamo, pero acá no en Chile, Norteamérica. Ahora, con respecto al proceso de protección de las variedades de álamo de la universidad, bueno, como muy bien ya Manuel lo explicó, voy a ir un poco más rápido con respecto a eso, la ley de ostentores vegetales, la ley 19.342 y su decreto, su reglamento, el 373, el cual administrativamente lleva al servicio agrícola y ganadero, todo bajo el acta de 1978 del UPOP y los requisitos base de la novedad de extinción, homoegididad y estabilidad y denominación varietal. Bueno, el año 2008, nosotros iniciamos el proceso de inscripción solicitando de este ranking que yo le mostré anteriormente, la inscripción de cinco nuevas variedades, ahora, la codificación, la denominación varietal que el centro le dio a estas variedades fue alfanumérica, CTA por Centro Tecnológico de Álamo y 1208 el caso de la primera variedad porque correspondía al mes y al año en el cual se solicitó la inscripción y la letra correspondiente al correlativo propiamente tal de la variedad. Ahora, para cumplir con otro requerimiento era poder tener una descripción de la variedad Manuel lo indicaba anteriormente existen guías descriptivas que permiten hacer o llevar identificar qué características morfológicas se deben hacer para poder describir una variedad y poder hacer los exámenes de HE. Características en este caso de Álamo son tanto de yemas de hojas de fuste forma del árbol entre otras. Esto fue también centricos de la inscripción para todas las variedades. Ahora, también otro requisito era tener un poder de sesión de derechos. En este caso las obtenciones vegetales, los cruzamientos fueron realizados por la Universidad de Washington. Nosotros hicimos la introducción de material y el establecimiento de desarrollo de selección lo que podemos decir de cierta forma la puesta a punto de las variedades acá en Chile. En este momento nosotros no contamos con un poder de sesión por lo cual nosotros presentamos un convenio el convenio que estaba vigente con la Universidad de Washington y por supuesto también, bueno, en este caso la muestra representativa que en el caso también que es para frutales en el caso de especies forestales que entiendo Manuel esta es la primera especie forestal que se protegía intelectualmente en Chile. Se estableció un banco lo que nosotros llamamos un banco fundacional en la Universidad de Talca a partir de Estaca con el cual nosotros podíamos hacer las pruebas de distinción una homogeneidad y estabilidad ahora en el caso específico del poder de sesión el SAC nos hizo una observación nosotros los trámites quedaron en stand-by porque nos pidieron tener una sesión de derechos de la Universidad de Washington por lo cual el director del centro Francisco Zamudio negoció con la Universidad de Washington la sesión de derechos en el año 2010 y esto la Universidad de Washington cedió la propiedad del material digital introducido por la Universidad y esto fue justamente por mérito de la investigación y el trabajo durante más de 10 años que había realizado el centro con este poder de sesión bueno también en esa misma época el servicio agrícola ya empieza en su boletín de registro a informar si bien tenía una inscripción provisoria de que ya las variedades de la Universidad de Talca ya estaban en trámite de protección ya con el poder de sesión de derechos en mano se presentan nuevamente las variedades pero en este caso cuatro de las variedades iniciales fueron sacadas de la primera solicitud y fueron incorporadas cuatro nuevas variedades porque esto desde el año 2008 al año 2011 ya el centro continuaba con sus análisis cuantitativos lo cual permitió mejorar los rankings actualizarlos y se decidió incorporar cuatro nuevas variedades que tenían mejor potencial por supuesto se incorporaron también en esta solicitud las nuevas descripciones de las cuatro variedades más una actualización de la variedad que se mantenía del año 2008 y también se estableció un nuevo banco fundacional también en los terrenos de la Universidad de Talca también a partir de estacas esta es una situación del banco hace dos años atrás todo a partir de estacas que al final uno perfectamente puede generar un árbol completamente productivo bueno después de entregar nuevamente los antecedentes del año 2011 el SAC nos autoriza a continuar con los procesos de protección en este caso la publicación en el diario oficial de las solicitudes respectivas y en noviembre del 2012 nos informa que el comité calificador de variedades le otorga a la Universidad de Talca la inscripción provisoria de las cinco variedades de Álamo ahora no sé si está bien Manuel me puede refutar un poco pero es cierto ya estamos cumpliendo con algunos requisitos aunque sean provisorios de las variedades la novedad para poder llegar a esta etapa el SAC ya tiene que haber evaluado perfecto estas son variedades que son nuevas no se han comercializado actualmente de hecho eran variedades experimentales digo experimentales porque vienen de un programa de mejoramiento genético vienen de un cruzamiento de padres de una generación de progenia y también estamos cumpliendo con otro requisito que es parte de la denominación varietal o sea si viene algún código alfanumérico estamos cumpliendo con ese requisito esa denominación varietal permite hacer distinción o sea diferenciación entre las variedades ahora este es un punto que yo creo que Marco Arellano el siguiente expositor va a tocar bien que nosotros inicialmente técnicamente hicimos esta descripción pero ahora que estamos iniciando un proceso de transferencia de comercialización de estas variedades no es muy no tiene un gran impacto comercial utilizar esta denominación por lo cual queremos vamos a evaluar poder adaptar o sea hacer un registro de marcas comerciales y asociarlas a estas denominaciones varietales bueno el año 2013 iniciamos las pruebas de campo para hacer los exámenes DHE de distinción homogeneidad y estabilidad en los bancos fundacionales de la universidad bancos establecidos con 25 plantas por variedad a un esquema pre comercial de distanciamiento en los cuales se evaluaron diferentes características 58 características morfológicas base que las cuales están incluidas o solicitadas en la guía descriptiva para populus características de fuste hoja yema rama y este proceso fue llevado rigurosamente por el servicio agrícola y ganadero también hay otras 13 características que se pueden incorporar pero ya en un proceso cuando los árboles son adultos por ejemplo forma de las ramas forma del árbol el sexo de las variedades bueno todas estas pruebas de campo fueron bien rigurosas como les dije en todo tipo en hoja en fuste en yema características que detallaban la forma el color tamaño la distribución entre otras características de la estructura de las variedades también como existe la posibilidad a través del UPOP de hacer alguna incorporación de nuevas características a lo que se tiene como base la guía descriptiva nosotros estábamos evaluando por incorporar por ejemplo una decoloración que tiene las variedades en la época antes de entrar a otoño bueno por supuesto el sexo que estamos trabajando en esa hora de las variedades y también la época de crecimiento en los viveros también hay unas diferencias de colores en las zonas más apicales esas son características que permiten hacer distinciones entre variedades ya con estas pruebas de campo y durante 3 años 2013 al 2015 de estos exámenes rigurosos podíamos cumplir o ya ver cumplir con los otros requisitos de extinción de homogeneidad y estabilidad lo que implica que nuevamente después el comité calificador de variedades en mayo de 2016 otorga a la universidad de Talca los títulos de obtentor definitivo de las primeras 5 variedades de Álamo ahora en el plazo en el mismo periodo en los cuales se están realizando los exámenes de HE de estas primeras 5 variedades también otro colega del centro tecnológico está realizando un proyecto enfocado al desarrollo de un modelo silvícola para producción de biomasa en rotaciones de alta densidad y corta rotación con variedades de Álamo por lo cual en el año 2014 se presentó la solicitud de una nueva variedad la cual está actualmente con inscripción provisoria y en esta época se están empezando a hacer los exámenes bueno, perdón en enero se empiezan a hacer los exámenes de HE pero a la fecha estas son las variedades de Álamo que tienen protección intelectual 5 variedades de Álamo las primeras que ya tenemos los títulos de obtentor definitivo y la sexta variedad que tiene inscripción provisoria ahora con respecto a la transferencia tecnológica de estas variedades nosotros actualmente a unos pocos kilómetros al norte de la universidad tenían un vivero de transferencia lo denominamos así con el cual estamos masificando inicialmente las variedades que están protegidas intelectualmente esto no está a su vez esto no está permitiendo entregar a establecer las primeras plantaciones comerciales y iniciar el escalamiento de estas nuevas variedades acá en Chile lo estamos haciendo directamente a través de este vivero de transferencia entregamos material a forestadores a propietarios agrícolas mediante acuerdos de transferencia de material que nos está ayudando la vicerrectoría de innovación en estos trámites y también por proyectos financiados por gobierno regional de Oji y gobierno regional del Maule estamos estableciendo una serie de plantaciones demostrativas que estamos estableciendo plantaciones con las nuevas variedades y las variedades de uso tradicional para que la gente vea las diferencias de potencial productivo y ya también plantaciones de hecho solamente con las variedades de la Universidad de Talque este es el modelo inicial de negocios que estamos teniendo nosotros directamente estamos checando material a forestadores pero esto va a cambiar en el año 2017 porque ya tenemos preacuerdos con algunos viveristas tanto en la región de Ojiín como en el Maule la idea es poder en el año 2017 concretar los primeros licenciamientos a dos viveros comerciales y bueno el modelo industrial futuro es que justamente los distintos modelos de plantaciones ya sean de alta ansiedad para biomasa abstencan proyectos energéticos o de las plantaciones tradicionales sostenga madera en menor plazo de tiempo y de muy buena calidad para productos de mayor valor agregado todo este proceso de transferencia está siendo apoyado por la Comisión Nacional del Álamo una institución que si bien depende de una Comisión Internacional que es un organismo estatutario de la FAO en esta Comisión Nacional está participando tanto en empresas públicas como privadas instituciones como CONAF INDAP Instituto Forestal y también empresas privadas Agrícola Forestal del Álamo esperamos que se componen grandes empresas para que nos apoyen en el proceso de transferencia y bueno para terminar una de las imágenes que a nosotros nos agrada bastante nuevamente otra plantación de la empresa Agrícola Forestal del Álamo que está ubicada en la zona de Parral como ven pueden apreciar Álamo tiene grandes ventajas también en cuanto a un impacto visual es muy amigable para la gente en las plantaciones de Álamo y es algo que nosotros queríamos también aprovechar dentro de este proceso de transferencia muy rápidamente el equipo de trabajo de nuestro centro tecnológico encabezado por el director Francisco Zamudio y eso es todo aplausos